Muchacho ya parece que se había desaparecido. Intentaron agarrarle, pero se ve que se fue. Cuando llamaron al 9 de 11, ¿qué les decían? No, no, fue inmediato la respuesta. Porque el muchacho estuvo como cuatro minutos pidiendo auxilio ahí. Y viendo que el otro no le hacía caso, yo llamé al 9 de 11. Pero cuando llegaron ya, tarde. ¿Y esto a qué hora más o menos fue? ¿Usted de dónde vio? ¿Qué perspectiva tenía para ver esto? Cuatro o menos. Cuarto o menos, sí, menos diebre. Yo tengo el décimo piso del edificio. ¿Y había muchos chicos? ¿Es habitual que haya muchos chicos allá? 15 por ahí. No, casi no, porque la prefectura les corre. Pero se ve que hoy estuvieron, vinieron a bañarse. Casi no vienen, pero no vienen nada. ¿Hay control, digamos, en la zona? Sí, vienen a pescar ahí, pero que se tiran agua muy poco. Pero se ve que hoy se quisieron bañar. Y bueno, ¿y cómo vio? Bueno, justamente ahí había alguien que estaba más cerca que lo podía haber sacado, ¿no? Sí, había un muchacho que estaba mirando unos cinco metros por ahí, que estaba parado arriba del tubo. Pero, no sé, no sé, se asustó. O por ahí pensaron que estaban bromeando, digamos. Sí, pero es difícil que vos grites bromeando cuatro minutos. Un ratito a gusto, pero después ya. Salía y gritaba que por favor ayude y se hundía y salía. Hasta que después no se llevó. Tiraron un palo, pero demasiado cerquito, no llegó a agarrar. No se fue el palo, se hundió. O sea, no se hundió, pero se fue. Después vino un hombre con la ancha ahí, pero le bajó al que estaba arriba del tubo. Ahí se llevó, pero es de cura. ¡Gracias!